¿No ves? ¿No ves? ¿Quieres? Eh, quédate la... La mascarilla. La mascarilla. Dale, papito. Dale, papito. A ver. Esta son las mayaditas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, César, despierta. Mira, que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chico, chico, chico! ¿Y quién más prende la vela? ¿Quién prende la vela? No, ¿quién? A ver, a ver. ¿Tú la prendes? A ver, vamos. Acuérdense que nada más es sin soplar, nada más es sin... Sin soplar fuerte. ¡Eh, eh, eh! Bueno, eso sí la logramos. El aire solito lo va a pasar. El aire solito lo va a pasar. Entonces, César, unas palabras, pues, también para la producción, para sus compañeros. Pues, de verdad, mira, ha sido, estamos terminando este viaje, falta un par de semanas, o quizás menos. Voy a extrañarlos a todos, de verdad, de mi parte. Ha sido una experiencia muy bonita, un gran equipo de trabajo, un gran equipo de producción, de actores, de elenco, de técnicos, de dirección, de producción, todos. De verdad, hemos tenido una armonía. Salvo claras excepciones, no voy a mirar, no. No, mentira, es una broma mía, de verdad que no. De verdad que ha sido un muy bonito equipo de trabajo, y mis compañeros están aquí. Y que, y que me desmientan, que digan la verdad, dilo, dilo, dilo la verdad. Pierre, también es tu cumpleaños, cuéntanos un poquito qué. Pues, también, muy contento de compartirlo, también, somos compañeros de Signo Zodiacal. Así es, así es. Estamos muy contentos, ya también concluyendo el proyecto. Muy agradecidos también de que estén aquí, festejándolo con nosotros. Así que, muchas gracias. Y tú también, ¿verdad? Leo. Tú también, ¿no? Ah, no. Ah, yo pensé que tú también cumplías. Bueno, ¿quién lo va a bailar? A pagarlo. A la una. Dos. Tres. Tres. Eso. Un aplauso, un aplauso, aplauso. Eso, eso, así, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bravo, güey! Ahora todos juntos con una foto. A ver, yo me voy con este de cajeta por aquello de la dieta, ¿no? A ver. A ver. A ver. Sacarla. Arriba. Qué pedazote, ¿eh? No, no, no. Este es el mío, ¿no? No, no, no. Adelante, vámonos. A ver, Leo, ¿quieres este? ¿Cuál quieres? A ver, todos juntos para una foto, por favor. Para la foto, señor César. ¿Qué? La foto, la foto. Vamos a hacer la foto. A ver, Leo. Acá se la da. Ahí. Fuerte ahí. Todos acá enfrente. Una, dos, tres. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.